La Virgen de la Natividad Gracias por permitirnos estar hoy en esta tarde tan hermosa Con este público tan maravilloso que está con nosotros, señoras y señores Muchachos, un pedacito de los mañanitos, por ahí maestros Un pedacito de los mañanitos para comenzar con el pie derecho Con irnos con esa adrenalina en el mundo mágico de Jaripeo Un pedacito de los mañanitos, les regalamos el aplauso a la Virgen de la Natividad ¡Sí señor! ¡El aplauso! ¡Sale! Y a las autoridades municipales que vayan bajando, por favor A la señor presidente municipal, señor Ejidad, también por allá ¡Qué bueno, señoras y señores! Allá vienen las autoridades Que le pasen al centro del arillo, gracias Ganadero y jinete A la presentación, por favor Por parte de los jueces, ganadero y jinete Por favor, gracias Le pedimos a los jueces, mi gran amigo Javier Santiago Y Sergio, don Checo Pásenle al centro del arillo, por favor ¡Un aplauso! ¡Sí señor, hombre! ¡Qué bonito! ¡Sale! ¡Si es que vayan por allá, muy buenos amigos! ¡Echamos una guiada por allá, muchachos! ¡Chinombre! ¡Eso es lo que vayan por allá! ¡Las autoridades que nos están acompañando! Cada ganadero, atrasito de su jinete, agarraditos de la mano, como quieran, ¿sale? ¡Vámonos! Así es que bueno, por allá, muy gracias amigos Se viene rápidamente el Rancho El Marillero Presenta al Toro La Pesadilla ¡Ahí viene el palomo de San Pedro Cuchatelco Donde las montañas se besan con las nubes! ¡Le regalamos el aplauso, señoras y señores! A todos los jinetes, a todos los jinetes Sin excepción, hay que brindarles el aplauso Así que yo se lo pida Así es que bueno, por allá, muy gracias amigasos Rancho Los Sabinos Presenta a su Toro El Artillero Lo monta el Charal de San Francisco Sola de Vega para todo México ¡El aplauso, sí señor! ¡Ahí lo tenemos, señoras y señores! ¡Ahí vienen estos muchachos! ¡Lanaderos, los jinete por favor! Así es que bueno, por allá, muy gracias amigos Se viene Rancho Tres Pelones El Toro se llama Diamante Llega el Peewee El Peewee de San Juan Bautista Mis amigos, echen el aplauso Rancho San Miguel Presenta a su Toro El Ferrari Para el Palomo de Cuchatengo Señoras y señores Palomo de Cuchatengo A la segunda, la segunda dobleteando Se viene Rancho Los Aguajes Toro El Bombardero Rojo Llega el Silencioso, mis amigos Llega el Silencioso Al centro de Darillo Rancho La Hacienda presenta el Garrobo Monta el Vívoro Monta el Vívoro, vámonos Y se viene, señoras y señores Rancho El Soñador Presenta al Toro El Ventilador Lo monta el Junior de Santana Señoras y señores La Leyenda que Camina Se viene, señoras y señores Río Obscuro Presenta el Penso Lo monta el Regalo Caro Mis amigos, vámonos Al centro de Darillo Ay, qué fuerte está ese hombre Qué fuerte está ese hombre Pero dolor, chingado Se viene Rancho La Copadera Toro Chaparrín Llega el 8 segundos Señoras y señores Vámonos 8 segundos Al centro de Darillo Rancho San Fernando Presenta al Diablo Negro Lo monta el Fénix Señoras y señores Échenle el aplauso Y se viene Rancho La Asunción Presenta Al Toro que se le rinde el Olimpismo Llega el Olímpico, mis amigos Es para el Peewee de San Juan Bautista Bienvenidos Y llega, señoras y señores Rancho Rancho El Ollade Presenta al Polvorín Lo monta el Gato Bienvenido, señor ganadero Viene el Gato Vámonos al centro de Darillo Se viene Rancho El Deradado Toro el Ruletero Lo monta el Cheto Señoras y señores Vámonos Cheto Al centro de Darillo Rancho El Cuyachila Presenta el Orejón Lo monta el Popurrí Vámonos al centro de Darillo Venga el aplauso Señoras y señores Señoras y señores Se viene La máquina asesina Del Rancho El Aventurero Llamado El Catrín Lo monta el Charal El Charal de San Francisco Señoras y señores Vámonos al centro de Darillo Ya lo tenemos Se viene Rancho Tierra Blanca Su Toro el Niño Sicario Lo monta el Vívoro Señoras y señores A la segunda Vámonos muchachos Se viene Rancho La Ilusión Presenta el alto voltaje Es para Malboro De Santa María El aplauso Sí señor Y se viene Rancho Llega nada más Y nada menos Que Rancho Tierra Blanca Ya pasó Niños Sicario Muchachos Rancho San Vicente Llega Presenta el Toro el Canelo Lo monta el Aguilita Mis amigos Al centro de Darillo Aguilita Al centro de Darillo Vámonos Y se viene Señoras y señores Nada más Y nada menos Rancho La Colorado Su Toro se llama Taquillero Es el silencioso Quedito Quedito Viene al centro de Darillo Y se viene también Mis amigos Rancho San Marcos Presenta el Chilenero Es para el Peewee De San Juan Bautista Y se viene Rancho La Guadalupe Su Toro el Capricho Llega el Junior de Santana Dobleteando Señoras y señores Allá lo tenemos Rancho El Aguacate Presenta Tornado Es para el Peques Así como Rancho Jodiaga Presenta el Toro el Salsero Para el Peques Del mismo nombre Vámonos al centro de Darillo Y cierra esta pierna Ese carnaval de piernas Rancho Tres Garcias Señoras y señores Su Toro El Gancito Para el Cheto Mis amigos Al centro de Darillo El aplauso Sí señor Vámonos por allá Mis jueces Jueces Hácelo para que nos reconozcan Por allá mi público Los jueces calificadores De esta tarde Mi compa Checo Mi compa Javier Santiago Al centro de Darillo Así como mis lazadores ¿Dónde están mis lazadores? Mi Mauro Calvo Mi Caporal Bienvenidos Al centro de Darillo Por allá todos los que conformamos Y ponemos un rayito a la arena Para que ese gran espectáculo Señoras y señores Ruge, ruge con fuerza Aquí en Santa María Los muchachos de la frontina Bueno pues si gusta pasar También por allá muchachos Ahí estamos Ahí estamos bien Sale Hórale pues decir Bueno señor Caporal Por allá salen los lazadores Pásenle por allá Mis grandes amigos Porque todos ustedes Conformen Una pieza fundamental Para ese gran evento Muchísimas gracias Señores y señores Se los damos allá Hoy tendremos en el escenario A la leyenda vivienda El señor Hermilo Ríos Y su banda Los Sabinos Señoras y señores Directamente de San Miguel San Miguel Villa Sola de Vega Así es que bueno Les regalamos el aplauso Hoy en esta tarde A banda Los Sabinos Sí señor La tendremos allá En la danza de la muerte En el huele a peligro Señoras y señores Así es que bueno Ahí los tenemos Señores y señores A todo aquel que corta Una tejana Una gorrita Un sombrerito Mis amigos Para hacer la oración El jinete De sus muchachos Y dice Señor He recorrido muchas plazas Mis pies están cansados Y mis manos A punto de sangrar Pero pienso en ti señor Hoy como todos los días Hoy la hora Si ha llegado Necesito de tu fuerza Y protección Para vencer Esa bestia Que de antemano Sé que es más fuerte Que yo Mi señor Me has hecho jinete Y me has hecho feliz Señor Nosotros los jinetes En esa tarde No te pedimos Favores imposibles Solamente te imploramos Que nos des valor Y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno De los jariperos Donde arriesgamos La vida Mi señor Tú que fuiste Jinete del apocalipsis En esta vida Vida que quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos El pan de cada día Y divertir a tus hijos Mi señor Pero cuando haya llegado El último día De nuestra última monta Cuando nuestras piernas Con todillas Puelas aflojen Y nuestro brazo No soporten el chicoteo En pretalte En situación De un último reparo Cuando la gente Los ganaderos Y la música Calle como ahora Y tú nos llames Señor Allá Donde todas las tardes Será de triunfo Y de gloria Para nosotros Tus hijos Tú nos digas Sale puerta 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 Fuera capa Fuera gente Venga los cabezales Mis valientes Que tú monta Hijo mío Esta tarde La he dado Por buena El aplauso La llama Écheme el aplauso Sí señor Comencemos Bienvenidos Más El taro Se llama La pesadilla Es el marillero Rancho marillero Y mete palomo Escucha el son Que me toque suelo Y avanza de la muerte Los amigos Música Palomo De San Pedro Escucha Tengo y va a volar Y va a volar Y va a volar Dos, tres La Pesadilla, Paloano, Pesadilla, Colombia se va, la muerta, liderazgo mi problema, venga, 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 quítaselo, quítaselo, y ahí me lo aterrizo, y ahí me lo aterrizo. ¡Soy de los dios míos! ¡Soy de los dios míos! ¡Es la danza de la muerte, señoras y señores! ¡Es el charal de San Francisco, vamos a verlo! ¡Los sabidos Ruge Lébico! ¡Música! ¡Es el charal de San Francisco, vamos a verlo! ¡Ella se viene, señoras y señores, metiéndolo en el brazo! ¡Artingero, artingero, fuerte! ¡Fuerta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Vaya sí, señor! ¡Vaya sí, señor! ¡Es la danza de subebrol se muerta, Vilanos mil panorolas, la fupuncias un verona! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Bensarito! ¡Viene el segundo L! ¡Viene el segundo L! ¡Ahí está en el barbie, muchos a lo ven de San Francisco, más sólo da la metralla! ¡Rusión! ¡Fuerta! ¡Tres, coméltale! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Dos, uno! ¡Venga los palesares! ¡Venga los palesares! ¡Ahí lo tenéis con mispes! Amigos, ahí está. Respíbele la cuerda, respíbele. Este es el brazo, este es el brazo. ¡Vuelve, préstame tus brazos, mi alma, que las quiero pa apretar! ¡El aplauso! Se escucha el avance de la muerte, vuelve a Pedro. ¡Vuela a peligro, vuela a peligro, vuela a peligro, vuela a peligro! ¡Vamos los precios, mirándose la luna, sí señor! ¡Donde las estrellas se miran de arriba para abajo, es el diamante! ¡Venga, tío, voy a echarse para atrás y para dar vuelo, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡En la primera, en la primera, con menos de parte! ¡Una vuelta en estilo polima! ¡Volución hecha, 100, 100, 100, 100, 100, 100! ¡Prepara! ¡Apunto, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ay, ya lo reparo! ¡Ay, ya lo reparo! ¡Ay, ya lo reparo! ¡Ay, ya lo reparo! ¡Ay, ya está el diamante! ¡Ay, ya está el diamante, mijo! ¡Ay, ya sí señor! ¡Fuego, barba! ¡Se ve, la marja! ¡Se ve, la marja! ¡Sarde, le cuba, la marina! ¡Sarde, le cuba, la marina! ¡Fuego, barba! ¡Bárbaro, barba! ¡Y sigue! ¡Y se va, vanda, se va, viva! ¡Se va a abrir, bárbaro! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Se puede! ¡Se queda! ¡Fuerza la barba! ¡Ay! ¡Está usted el barco se volve! ¡Usted no se vaya para ti, amigo! ¡Adenos! ¡Adenos! ¡Ay! ¡El piwi, vaya rancho! ¡Los tres pelones, el diamante! ¡Vamos! 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 ¡A suena! ¡A suena! ¡Vaya pico! ¡Ya no hay problema! ¡Señoros! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos a ver la pala! ¡Vamos a ver la pala! ¡Pero opciones es la pierna! ¡Porque mil veces cae el cobarde! ¡Mil veces cae el cobarde! ¡Y el evaliente! ¡Y el evaliente de Mazuma! ¡En la plansa! Se luce la danza de la muerte, banda a los sabidos, música a nuestro, el más bien y el corazón, pongan el tema, ¡vámonos! ¡Ay, María, dónde estás, que nunca veo! ¡Lleva la puta con la pechera, con papá y el quiero arriba, señoras y señores, ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está!